¡Olé, olé, 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 gracias a Juan Pablo por volver a la Nación, olé! Juan Pablo Ángel fue presentado en Nacional y de inmediato se hizo sentir el cariño de la hinchada. ¡Olé, olé! Sentimientos de emoción, de ansiedad, de alegría, por la presencia de ustedes, por la presencia de los hinchas, por el buen recibimiento que me dio el cuerpo técnico. El delantero afirmó que con su experiencia en cuatro países y 207 goles, tiene mucho para aportar. Yo entiendo las exigencias de la hinchada, sé cuál es el paladar del hinchada nacional, también lo que hace distinto a esta hinchada y cualquier otra hinchada del país es que ellos entienden la importancia de los ídolos, los respetan, los cuidan y los valoran. Aunque no se comprometió con cifra de goles, afirmó que quiere título de la mano de su amigo y compañero Juan Carlos Osorio. Sé cómo piensa, sé cómo trabaja, sé cuáles son sus exigencias y en ese sentido creo que no va a ser difícil para mí porque sé lo que está esperando y lo que busca de mí. Ángel, el artillero verde que regresó después de 16 años, se puso la 9 con la que buscará aportar a la consecución de la Estrella 12.